Llegamos al negocio del amigo Tavi, vamos a esperarlo a ver, ya está preparado con su mochilita ahí, creo que enseguida saldrá Impresionante, qué travesía, cómo le va Tavi, mirá, para la postal, bien, Tavi Pesca, mirá, la fiesta del amarillo me prometió, no sé, a ver, así que este es su famoso lugarcito del amarillo, vengo con mucha expectativa, hoy te va a hacer un fiestón, bueno, vamos a ver, vamos a ver, ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra jornada de pesca, ¿todo bien amigos de jornada de pesca? Vamos que estamos arrancando con todo, eh, a ver que trajo Tavi aquí un sábado, cuero de pollo, acá hay un chipero de sábado, vamos a ver qué pasa con esto amigo, si usted se tiene fe hoy, ahora salió el sol otra vez, estamos en zona de piedra acá, medio profundo, ¿no? Muy profundo, un nylon, del 70 más o menos Si le pongo ahí, pongo ahí acá, ¿no? Y tráelo así como, total no te va a cortar, creo yo No te va a sacar Otro más Olvidátelo Ahí va una Quede más fino, meto mi brazo No, 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 no Destripada la sacaste ahí, dijiste No, no sale, joder Grande, eh, terrible mojarla, eh Terrible Vamos a ir poniéndola en el vivero Pensar que el agua crece hasta ahí, bien arriba Uh, terrible Terrible Ah, mirá lo que está Lo que están saltando ahí Qué lugarcito me trajo a usted, eh Impresionante, miren lo que está Otra más Qué hermosa mojarras Salió otra más Impresionante, cómo están estas mojarras, eh Estás filmando, ¿no? Sí, creo que sí Sí, señor Olvidáte, lobo Tenemos Tenemos el primero Qué grande, Marito Vamos, vamos, vamos Este va para la jornada de pesca Grande, está Pongo que estaba buscando el amarillo Bien, Mario Se te dio, uh, qué lindo que está Sí, bueno, eh Hermoso, amarillo Miren esas pintitas Una de las tantas especies Comió el triperito entero Luego estuve atento Pensé que estuve conversando, viste Pero estaba atento a mi caña ¿Cómo están? Ah, ahorita me está grabando Ah, con la zona perfecta Carrera o no sé qué Justo cuando venimos a pescar Hoy todavía a nosotros nos va a tocar Carrera y todas esas cosas Vamos a enganchar un caño Ahí está prefectura Y ahí están, mirá Ese ganó la carrera De arriba dice que está el pique Me hace acordar el pito del Titanic Mucho hincha de bosque Un termolar Uy, uy, uy Adentro de mi alma Un trago ahí profundo Qué lindo, eh Sábado a la tarde Qué lindo, eh Esto es esquina corriente, gente Parece que ese es hincha de boca Guarda la línea Guarda la línea ahí Guarda, 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 guarda Mira, acá se agarró la chata Guarda Del puente, mira Del puente Santa Rosa Límite con Goya Están viniendo estas callas Eso te estoy desconfiando Este sábado lo fresco Ahí, no, pero este tripero va a funcionar O sea, hay que agarrarle Ahí viene, amigo Bueno, se viene otro pescado más Bueno, un amarillo Espectacular Impresionante, eh Qué grande, Tabi, pesca Por fin Hasta que se le dio el amarillo Bueno Seguimos entonces con esta postal Seguimos, ahora sí Ahora sí Se encedió Se motivó Ahora sí Vamos, vamos Seguimos, seguimos No, no ¿Me viene con mi niño o no? No, creo que no Algo viene, eh Está viniendo un amarillo Un amarillo No, espectacular Espectacular, lobo Vamos, presentamelo para acá Que no se cape Está imparable Vamos, seguimos, seguimos, seguimos Vamos a cortar el pique Vamos, otro más Bueno, seguimos, seguimos 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 Ahora sí Ahora sí nos despedimos Ahora sí nos despedimos Con esta postal Estamos despidiendo Bueno, amigos De esta jornada de pesca Gracias a todos por estar ahí Suscríbanse al canal De Tabi Pesca Un abrazo a todos Nos vemos Estamos arrancando otra jornada de pesca Venimos otra vez a este lugar Por la revancha ¿Cómo le va? Mira quién es otra vez No Hacen una pesca con Tabi Tabi Pesca Si, están en el nido El pescado ahí Si podemos cortar Unas ramas o algo Ahí está Aquí va Estábamos trayendo la leña Y trajimos un tornillo Un suelo Un anillo Un tornillo Parece una pateja Bueno gente Vamos a estar encarnando Acá ahora con un triperito De pollo Vamos a ver qué pasa Con Con esta jornada Buena Buen tiro A ver Terrible Salmón Vamos a utilizar este salmóncito Para carnada Espectacular Hermoso pescado Salmón o pirapitá Lo llaman algunos Y conviven Casi Tienen el mismo hábitat De la boga Casi la misma alimentación Que la boga De qué otra cosa Se alimenta A ver qué pasa Con las mojarras Están las marías Para cubrir Mi amigo dijo Acá están las marías Meterle Tu mojarrero Y bueno Enganchamos Este pescado Vamos a utilizar Para carnada Desahuciado Y desesperado De carnada Bueno carnada Con tripero El amigo Acá Entonces saqué Otra maría Para curir Vamos a ir Reservando Porque A ver qué pasa Con el pique Amigo Acá venía el patí Casi viene Mirá Nico Rinoso No te tenemos miedo No nos envidie No amigo Perdi la carnada Perdí la carnada No Encima que le costó Caro el tripero Bueno Son parte Del gaje Del oficio Mirá Otro pescadito Qué grande Qué várbaro Seguimos Uno ahí Dos acá Tres Suficiente de carnada Ya Ya el fuego Hicimos por lo menos Vamos a ir avanzando Con eso Ahí estaba Y tuvo un pique lindo Una corrida Tremenda Se le escapó Un pescado Terrible Pero bueno Por lo menos Estamos haciendo El humo Para los mosquitos Bueno Estamos calentando La grasa Vamos a hacer Estos Estos tres pescados Que tenemos ahí Me imagino Me imagino Que trajo La sal Amigos Sí Para todos Echamos sal Gran arroz La sal Gente Cuando hay humedad No se olviden No está A las llamas Controlada Se nos enfrió El aceite La grasa Bueno Este es para ahí Picando Seguimos acá Con jornada de pesca Tavi pesca A full Estamos haciendo Unos Marillitos El dúo perfecto El dúo perfecto Suscríbanse al canal De Tavi pesca O suscríbanse al canal De jornada de pesca Por favor Suscríbanse al canal Acá nosotros Hacemos lo que podemos Comemos Lo que tenemos Lo que pescamos Así nomás Ya sacamos Los pescaditos Para comer Acá Vamos a dejar Que se enfríe Un poco Esta grasa Y ahora Para un pan tostado A ver Estamos tostando Unos panes Se hace rápido Eso dice usted Se hace rápido No Limón De verdad Traje Hasta acá Se siente el olor Escupimos Ahí En el Te decía Que lejos La sartén Me imagino Que trajiste La sal No Sal no traje Si vos Mira Limón real Esto es de exportación Este limón Esto consigue Tavi Pesca Mucho limón Sal a su Métale a su gusto Métale a su gusto Mientras va controlando El pancito Tostado Que grande Vamos amigo Miren Sanguchito Espectacular Vamos a apagar el fuego Apagan el fuego No dejen nada Se le fue todo Las cenizas Te corrí con las cenizas El humo Gracias a todos Por estar ahí Bueno Gracias Marito Voy a invitarme Nos vemos en la próxima Obviamente Con más videos El domingo El domingo Con más pesca Y con más cocina Adiós amigo Nos vemos Nos vemos